Muy buenas tardes amigos míos, estamos aquí en la compañía Ángel Breña, soy un líder asociado, trabajo aquí con el líder Ángel Breña y también con el ingeniero Dil Razuri. En esta empresa lo que estamos promoviendo es la salud en base a amor, paz y perdón, porque estas situaciones hacen con que nuestra salud pueda corresponder a una persona sana. Vamos a evitar el cáncer y otras enfermedades si nosotros tenemos salud, paz y perdón para con nuestra familia. Muchas gracias. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Claro que sí. Un abrazo para todos. Así como menciona nuestro líder Jorge Rafael Meneses Hermosa, el amor, la paz y el perdón es importante. Tenemos que entender que tenemos dos condiciones emocionales, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Cuando nosotros estamos estresados, cuando estamos sin paz, cuando estamos sin amor, cuando estamos sin perdón, ¿sabes qué es lo que pasa? La púpila de los ojos, la pupila, se comienza a dilatar más. ¿Qué más pasa? Nuestro cerebro comienza a funcionar de forma irregular y altera el funcionamiento de nuestros pulmones. Nos respiramos más agitados y sufre nuestros pulmones o también nuestro sistema digestivo se altera. Entonces comenzamos a tener problemas en el sistema digestivo o las vías urinarias, los riñones. Mira qué importante es el amor, la paz y el perdón. Por eso nosotros ayudamos a nuestros órganos internos con amor, paz y perdón, sobre todo con bastante tranquilidad. Y también contribuyendo con los alimentos que tenemos en la línea de productos naturales Ángel Breña. La condición emocional es muy importante, como dijo Jorge una vez más. Contáctalos, contáctalos ahí en redes sociales, ahí te va a dar su número nuestro líder Jorge. Bueno, y ahora nos va también a manifestar nuestro amigo, nuestro hermano, el ingeniero Dil Razuri. Ingeniero Dil, adelante. Bien, así como lo menciona nuestro hermano Ángel Breña con respecto a la salud, tenemos un punto de partida, amor, paz y perdón. Les dejo estos tres nombres porque es importantísimo reflexionar frente a esto porque cuando no tenemos estas tres cosas en la vida, naturalmente tendremos un mar de cosas que nos vienen negativamente a ser parte de nosotros sin pensarlo, sin saberlo. Y para eso hacemos parte de la Corporación Ángel Breña en este momento aquí en Perú para darle paso pues al mundo de la nutrición. Mi nombre es Dil Germán Razuri, soy ingeniero de alimentos especializado en temas de nutrición, alimentación y estoy aquí para colaborar con la sociedad, con los amigos, como familia Ángel Breña hacia ustedes. Entonces, le doy paso al señor Jorge Meneses. Así es, amigos míos, así como se ha dicho, necesitamos y estamos aquí para servirles. Estamos trabajando en esta empresa, ya hemos dicho los beneficios de esta empresa. Mi número de contacto es 996721355. Estamos aquí para servirles a todos ustedes como mi familia. Entonces, necesitamos siempre estar así. Y por favor, le vuelvo a repetir mi número celular 996721355, mi WhatsApp, para servirles a todos los líderes y a todos los interesados. Muchas gracias.